La red vial del departamento quedó afectada por las lluvias del fin de semana que por varias horas impidieron el paso de muchos ciudadanos que pretendían entrar o salir de la ciudad. El fin de semana de puente tuvimos importantes afectaciones en varias vías del departamento que llevaron a que tuviéramos que movilizar toda nuestra capacidad operativa para atender derrumbes, deslizamientos, desbordamientos de quebradas en varios sitios del departamento. El director del DAPAR, Mauricio Parodi, afirmó que el gobierno trabaja con los concesionarios de los seis ejes viales para monitorear las vías y evitar tragedias como la del pasado 26 de octubre en la autopista Medellín-Bogotá. A mí me gusta que tengamos temor, me parece que el temor es bueno, hay que cuidarnos y tenemos que temerle al agua y tenemos que temerle a los derrumbes. El próximo fin de semana vamos a tener tanta o más lluvia que el fin de semana que pasó. Asimismo, el funcionario afirmó que están en alerta por si ocurre algo, evitar que personas resulten afectadas y habilitar las vías rápidamente.